Os lo dije, chat Os lo dije, el tankens Os lo dije, os lo dije No me hacéis caso Al Jancito, Neil Justinardo es este, yo creo que este es Justinardo Yo estaría por aquí, por la derecha Por ahí el fondo, este es Faka yo creo Bah, que risa Este sitio fue Dios, eh Pfff, me pasé que flipas De bien